¡Escúchame! ¡Puedo ver el fútbol! ¡Ahora te crees un buen disco, eh! Eres la cansa que siempre dice cantar, Eres la emoción, quiero dar tu prioridad Déjame alcanzar en todo, estaba cerca de ti Eres el futuro, ¿por qué serás de ti? Porque te quiero, porque te quiero Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Porque te quiero, porque te quiero Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Y si me quedo sin ti, me quedo sin ti, voy a morir Y si me quedo sin ti Eres la cansa que siempre dice cantar, yo quiero que te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!